25 minutos, vamos a seguir más adelante ampliando información, pero ahora vamos a darle los muy buenos días a nuestra querida María José Pino Cote, que está con las actividades de esta jornada por el Día Mundial del Asma, está allí en la zona de Tres Cruces. Cote, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Muy buen día, Daniela. ¿Cómo estás? Como vos lo decías, hoy es el Día Mundial del Asma y son varias las actividades que se realizan en nuestro país para concientizar a la población. Y nosotros para eso vamos a hablar con dos especialistas, una neumóloga y una alergista, para que nos comenten fundamentalmente cómo impacta esto en los niños, que es mucho, y cómo debemos trabajar para de alguna manera, bueno, impedir que haya problemas en esta situación. Muy buenos días. Bueno, hoy hay varias actividades para concientizar a la población, lo decíamos hace un ratito. Sí, hoy para conmemorar el Día Mundial del Asma, en realidad pensamos que la mejor manera era una reunión académica en la mañana para todos los pediatras, acá en el Pereira Rosel, con una invitada extranjera del Hospital Garrahan, Verónica Giubergia, que se dedica a asma grave. Y a la tarde una reunión para toda la población en frente a Tres Cruces, con las carpas con adultos y niños, donde vamos a estar con todos los instrumentos de información y capacitación de lo que tienen que saber padres, niños y adultos para tener una excelente calidad de vida con esta patología tan frecuente. Ustedes trabajan directamente con los niños, ¿qué incidencia tiene esta enfermedad en los niños directamente? Aproximadamente uno de cada cinco niños tiene asma en nuestro país, es un dato que tenemos un poco desactualizado, pero no creemos que haya cambiado mucho, o sea que es muy frecuente, es una de las enfermedades más frecuentes en la infancia. ¿Cómo se nota o cómo uno puede descubrir que nuestros hijos, nuestros chicos tienen esta enfermedad? Hay síntomas bastante frecuentes que en realidad son la falta de aire, la fatiga, el trabajo respiratorio, los ruidos audibles, la tos, la tos que puede ser nocturna, la tos con el ejercicio. La sensación de opresión del pecho en niños más adolescentes, o sea son signos bastante frecuentes que pueden aparecer aislados o que pueden aparecer todos juntos. O a veces no tener la percepción de qué es lo que realmente le pasa, pero algo le pasa a ese niño y a veces en la consulta se ocultan cosas que en realidad el niño no lo sabe transmitir. ¿Lo que se presentan son casos graves o tratables? ¿De qué manera justamente se tratan estos casos que se presentan ante los medios? El asma más frecuente es el asma leve y moderado en realidad. El asma grave es un asma muy poco frecuente, pero cuando está presente es muy grave y hay que detectarlo y tratarlo. Es aproximadamente un 5, un 7% de todos los asmas diagnosticados la gravedad importante con respecto al asma. O sea que en realidad los signos no son tan importantes en los niños al inicio, hay que saber detectarlos y tratarlos en forma precoz. ¿Y qué mortalidad tiene esta enfermedad? La mortalidad es muy baja, menos del 1 o 2%, pero en realidad viene en franco descenso la mortalidad y debido a varias cosas. El diagnóstico es más precoz, los tratamientos son mucho mejores, la población está mucho más informada acerca de lo que significa el asma y el tratamiento. Saben que tratando el asma, el control del asma es absoluto. Saben lo que significa el ejercicio, saben lo que significa la dieta saludable, la adherencia al tratamiento, la indicación y el uso de la inhalocámara. O sea, son muchas cosas que la población cada vez está como más consciente que si bien es una enfermedad crónica, tiene una muy buena calidad de vida en la manera que lo trata de forma adecuada. Lo hablábamos un poquito antes de la nota, ¿los inhaladores no se usan bien en nuestro país? Los inhaladores de los IDM, o sea, los medicamentos como el salbutamol, los corticoides inhalados, tenemos que saber que en la edad pediátrica es obligatorio el uso de la inhalocámara. La inhalocámara es un dispositivo que genera un flujo laminar, que dada la anatomía que tienen los niños y adolescentes, es obligatorio el uso. Para que no sea directo. Ahí está, para que no sea directo necesitan la válvula que es obligatorio que tenga la inhalocámara y después la pieza bucal en los niños mayores de 6 años y la máscara para los niños menores de 6 años. Y la técnica que es absolutamente diferente en estos dos grupos de pacientes pediátricos, es muy importante enseñarles a los padres cómo usarlo. Los adultos no utilizan demasiado eso, ¿no? En realidad los adultos también tienen otro tipo de medicaciones que son los dispositivos en polvo seco, que son dispositivos que requieren mucha fuerza para respirar y habitualmente esos no necesitan la inhalocámara. Pero los medicamentos que llaman IDM, que son los medicamentos que necesitan un flujo laminar, esos sí necesitarían tener su inhalocámara para realizárselo en forma adecuada. ¿Qué incidencia y qué relación tiene la alergia con respecto a la... Bueno, la alergia es sumamente importante porque esto es genético, se determina a través de una IgE, que es un anticuerpo que se puede determinar y tiene una alta prevalencia del asma en el factor alérgico. O sea, la mayor parte de los pacientes son alérgicos. Lo que decía la doctora es sumamente importante porque la Organización Mundial de la Salud lo que insiste en que el paciente pueda controlar su asma. La frase de todos estos años es, tú puedes controlar tu asma. Y de nosotros depende que podamos dar esa posibilidad de educación, de que utilicen bien los inhaladores, que utilicen la técnica inhalatoria, sea correctísima. Entonces los pacientes participan activamente, los padres participan activamente y saben manejar todas estas cosas. Entonces por eso, como dice la doctora, ha bajado la incidencia y la frecuencia de esta patología. Lo decía ella, ¿uno empieza a notar justamente que los niños, por ejemplo, tienen asma con estos síntomas alérgicos en principio? Exactamente. A veces la crisis se presenta con esa sensación de que tienen, de que están cansados, que tienen ojeras, que empiezan secreciones nasales y termina con un broncoespasmo o con tos en forma importante, que el paciente se tiene que dar cuenta que ese es un síntoma de asma. Mucho se ha hablado en estos días sobre las cenizas volcánicas. Además, está la primera desaparición de frío aquí en nuestro país. ¿Qué tanto incide esto en el asma? Bueno, es un factor desencadenante el frío. Obviamente las cenizas, si aumentan en esta zona, va a ser un factor que podría aumentar un signo como tos. Pero quizás incide más en los adultos, todo lo que sea esto, porque realmente no nos ha llegado tanto. Parece que se ha corrido y eso es lo que decían ayer los meteorólogos. ¿Aumentaron los casos en estos últimos días? Las consultas por asma han aumentado, las internaciones por asma han aumentado y la respuesta al tratamiento ha disminuido en estos días y pensamos que una de las probables causas son las cenizas y las otras son las infecciones respiratorias que empiezan a aparecer y que realmente nosotros tenemos todos los años estos problemas en esta etapa que recién empieza. ¿Repetimos entonces la hora de la actividad y el lugar? Ahora en la mañana en el Hospital Pereira Rosel a las 9 de 9 a 11 y después de 11 a 12 en la consulta externa en la policlínica del Hospital Pereira Rosel, tenemos la discusión de casos de pacientes graves y a la tarde de 14 a 16 horas en frente a Tres Cruces en la Plaza de la Democracia, ahí tenemos los adultos y los niños, unas carpas enormes con juegos, con información, con capacitación y con todos los dispositivos que deben conocer para el buen manejo del asma. Muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, un tema evidentemente que nos debe preocupar a todos y fundamentalmente la incidencia del asma en los niños, ¿verdad? Uno de cada cinco niños tiene asma en nuestro país, un porcentaje bastante elevado, pero lo más importante es que con un buen tratamiento esta enfermedad se puede llevar muy bien, por lo tanto la detención es sumamente...